Ah, qué corré, qué corré, estoy terminando acá la jornada. No, no, corré todavía no. Está ahí el viento a mano con el frío que hace. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, tranquilo, lo esperamos. Bueno, Damián Manuzovic es nuestro invitado en línea, bienvenido Dami, gracias por atendernos en esta tarde, por sumarte a Mundo Silvana Radio. Preguntarte cómo estás, la verdad que no iba por este lado la nota, te llamamos para hablar del momento del club, vos un tipo que conoce mucho, queríamos hablar de los pibes de San Lorenzo también, de más allá de la victoria, Damián, enténdelo, desde el momento de que por ahí les toca y no pudieron rendir el otro día contra el patronato, rindieron mejor en Rosario. Pero tengo que arrancar porque te leí tu tuit a la tarde, yo no estaba enterado de lo que estaba pasando, pero leí tu tuit y descubrí que algo estaba pasando. Escúchame, alguien, lo quiero decir así, sin que nadie se enoje, algún tranochado dijo que vos sos el candidato, o eras el candidato del oficialismo para 2023, ¿para cuándo era? ¡Qué locura eso! ¿Qué pasó con eso? ¡Qué locura, qué locura! Sí, no, nada, no sé, yo me, igual que vos, pero un poco más temprano, mis amigos, nada, mis amigos, la gente que me conoce, me empezó a mandar, obviamente me mandaban los mensajes de un tuit que, bueno, contaba eso, no decía del oficialismo, decía que algo así como que yo estaba, che, disculpe la desprolijidad, ¿no? Pero estoy acá, no, liate, no, liate. Me voy a sentar acá, estoy sentado, si hay ruido porque estoy en las vías del tren acá atrás mío. ¿Están en la zona segura? ¿Usted está seguro en la zona? Sí, estoy bien, amigo, estoy de barrio de Boto, así que acá me conocí. Ah, muy bien, estoy bien, estoy bien. Van a pedirle foto ahora, van a pedir foto. Y si alguno pasa, no sé, vemos. No, salió un tuit que yo estaba como pensando, a ver, tampoco era nada agresivo, pero era como, bueno, que yo estaba pensando tal vez en participar, candidatearme a presidente de San Lorenzo, no aclaraba ni por qué partido, digamos, oficialismo, oposición, no aclaraba nada. Bueno, a partir de ahí me llamó todo el mundo. Se ve que tuvo repercusión y a mí no me gusta aclarar, en general, la gente escribe cosas en general y uno cuando está en los medios aclarar no tiene más sentido, porque tienes que ir aclarando cada cosa que se dice, pero bueno, en este caso seguía creciendo, digo, voy a escribir algo porque algunos ya me estaban haciendo la boleta, inclusive. Voy a presentarme y digo, no, yo lo que puse, lo que siento de verdad, que siempre estoy, estoy atento a las cosas del club y siempre dar una mano, estar en lo que se pueda, pero ser candidato es algo recontra serio, que implica un proyecto de vida, una decisión personal muy fuerte para quien lo decida y no es mi momento ni ser presidente, ni nada que se le parezca, ni tampoco ocupar un lugar del que fuera, cualquiera, ni nada, nada, nada de eso. Así que, bueno, donde me llaman lo estoy aclarando para no generar una expectativa, bueno, una expectativa, no una expectativa, para aclararlo. Claro, un rumor de algo que no es y con algo que en este momento creo que es momento de apaciguar, no de momento de ponerle leña al fuego en este momento tan particular que estamos viviendo, para nosotros que, bueno, que estamos vinculados a la historia del club, sabemos que siempre nos tocó remar, contracorriente, y que la forma de salir es todo junto, digamos, yo que sé, aún pensando igual, pensando distinto, es, bueno, resolviendo las diferencias y empujando todos para adelante. Así que nada, respondiendo a la pregunta, no, no, nada que ver, pero esto no significa que, ché, muchacho, nada que ver, corto acá porque no me importa nada, no, nada que ver, pero que quiero que la cosa mejore, ya. Lógico. Damián, bueno, queda claro entonces que por lo menos a corto plazo no hay, esto es mentira, digamos, no hay intenciones de meterte de lleno, en un cargo sea el más grande o el más chico, el último vocal. Nada y aparte no es que, nada y no hablé nunca con nadie, no es que es como algo de la nada. Si alguien te la propuso, si alguien te propuso algo o hubo algún acercamiento, ya sea en los últimos 10 días o en los últimos 6 meses. Nada, 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 yo, nada, cero, nada, no, no, si no, créeme que lo diría, diría, sí, bueno, no, no, porque aparte la verdad que sería un halago, no, no lo tomo como algo malo, me parece algo que, de hecho, mucha de la gente que me llamaba me decía, dale, boludo, metete esta hora, vamos con todo, esto lo sacamos todo, y yo digo, sí, pero no, lamentablemente no, no es mi momento personal, tema de proyecto de vida, tengo otros proyectos que, nada, requieren de mi atención y no puedo, pero bueno, no significa que obviamente no me importe la vida del club y el momento que estamos viviendo. Ahora, Dami, quiero seguir por esta misma línea de los tiempos, de las cuestiones personales, Tinelli en breve se le vence la licencia, ya publicó que estaba pensando ver la decisión, un día parece que vuelve, otro día parece que renuncia, y en el medio de todo eso está San Lorenzo. Y quiero preguntarte a vos, porque vos conocés muy bien los tiempos del fútbol y puntualmente los tiempos de San Lorenzo, ¿qué tendría que hacer la dirigencia? Digo, ¿seguimos esperando a la decisión de Tinelli? ¿O en el medio hay que ir tomando decisiones? Porque dentro de 15, 20 días tenés que tener un técnico trabajando, un nuevo plantel, un mercado de pases, etcétera, etcétera. No, a ver, yo creo que hay que tomar, es decir, creo que hay que, independientemente de esta cuestión que vos nombrás, que no es un dato menor, nada, hay que avanzar en la toma de decisiones, porque acá no hay tiempo que perder. La altura de San Lorenzo Almagro no se puede tomar el tiempo de esperar situaciones que no tengan que ver con la urgencia de las cosas que estamos viviendo día a día. A mí me da, por haber estado dentro de esa cancha, me da, te digo que hay momentos que me dan ganas de, viste, cuando vos decís, te da ganas de estar adentro de la cancha para ayudar a los chicos a que están poniendo la cara, porque son 11 de las cuales muchos son pibes que sin comerla ni beberla, se están comiendo un garrón infernal, y vos decís, loco, la verdad que no, 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 no les corresponde, no está bien, no se lo merecen, es muy difícil la situación que están viviendo, y obviamente todo lo que está alrededor tiene que colaborar para que eso cambie. Este, bueno, nada, este, por eso digo, creo que las decisiones no pueden esperar, si bien entiendo que la decisión de lo que vos hablabas es inminente, pero por una cuestión de tiempo, este, hola, ahí llegó, no, 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 pero bueno, creo que nada, que el momento que estamos viviendo no nos permite perder ni un minuto, así que ojalá que la cosa se encamine pronto, perdón, perdón, porque está pasando el tren, no, no pasa nada, la cosa se encamine pronto y nada, que podamos recorrer el camino que San Lorenzo se merece. Dami, sabés que hace dos años, hoy estaba mirando ahí en las redes sociales, saliste casualmente con nosotros, y hablábamos con que a San Lorenzo le faltaba un entrenador, y quién podía ser, y vos dabas tu opinión, y casualmente diste un nombre que hoy vuelve a sonar, que es el de Mauricio Pellegrino, vos lo conoces bien, fuiste compañero de él en Vélez, si no me falla la memoria, creés que por ahí, ahora sí es el momento de él en San Lorenzo, ¿por dónde creés que San Lorenzo tiene que apuntar para el entrenador después de tanto tiempo y de tantos nombres que vinieron? Yo creo que antes, si vos me preguntás qué haría yo, obviamente es fácil decirlo de afuera, es más difícil estar adentro y hacerlo, ejecutarlo, siempre creo que el que hace está adentro, y el que hace se equivoca, y el que está de afuera solamente habla, pero bueno, es lo que nos toca, digamos, entiendo la dificultad del hacer, a eso voy, yo creo que lo primero que habría que buscar es un director deportivo, no es tanto el proyecto del entrenador, sino cuál es el proyecto institucional en materia deportiva, en este caso en términos futbolísticos, de qué es lo que buscamos, como creo que San Lorenzo, por una cuestión económica, ¿no?, de contexto, de contexto propio y de país, es un, San Lorenzo, y para la verdad, te diría hasta por una cuestión de historia, se tiene que nutrir de sus inferiores, creo que hoy incorporó a Verón, que es una persona que está capacitada como para poder llevar adelante una planificación que en el tiempo le dé estos frutos de lo que estamos hablando, pero necesita tener un técnico en primera división que labure acorde con este, y para eso tiene que haber arriba de esto un director deportivo que coordine a ambos, ¿no?, y que se invierte y se trabaje, y que se le dé el tiempo que necesitan. Si es el flaco revolviendo, haciendo toda esta vuelta ereta, que es lo que lo creo, verdaderamente pienso que es así, ¿eh?, dando toda esta explicación. El flaco lo conozco, es una persona que está muy capacitada, pero la verdad que yo no sabría decir si es el entrenador o no indicado para San Lorenzo en este momento, porque la verdad que me faltan, te podría decir si me gusta o no, más o menos, por arriba, pero no tengo elementos como para contestar algo que hoy creo que no se puede fallar. Estamos en un punto en donde después puedes cerrar un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero el tiro tiene que caer cerca, ¿viste? Y a mí lo que me llama la atención es que la verdad que durante todo este proceso pasaron entrenadores, te diría, de lo mejor, del espinel del fútbol argentino y por una razón u otra no funcionó. Entonces, me parece que también hay que tener un poquito más de calma, un poquito más de paciencia institucional, ¿no? Sé que no es fácil, pero no es magia, ¿viste? No se puede hacer magia, no puedes traer a alguien y que gane todos los partidos 5 a 0. Ojalá, ojalá pudiese, pero no ocurre así. Nada, entonces me parece que empezaría por elegir un director deportivo que lleve adelante esto de lo cual yo hablaba, de privilegiar un proceso donde genera una identidad primero y que a partir de esa identidad se trabaje de abajo para arriba en pos de esa identidad que empiece a generar los pibes para que jueguen en primera y que esa identidad te lleve a ser protagonista y a ganar partido, que de eso se trata. Damián, primero la gente te saluda y hay algunos que comentan el tren Manu Sovich parte hacia Boedo. Así que bueno, tenés el saludo de la gente, de los hinchas de San Lorenzo que te guardan en el corazón. Y acá parte de mi pregunta con esto que estaba finalizando y Nico inició la pregunta. Ante un nuevo mercado de pases que San Lorenzo va a tener que enfrentar y teniendo no solo una situación difícil en lo futbolístico sino también en lo financiero, en lo económico. San Lorenzo necesita dar una gran pelea. Y para no quedarnos con el árbol y ver el bosque, ¿vos qué pensás? Y es una libre opinión, si este San Lorenzo debería apostar a uno o dos refuerzos y buscar en los pibes la base para salir de esta situación teniendo en cuenta que estos pibes después a futuro se pueden vender o salir al mercado ante cualquier situación que puedan reforzarse a través de algún grupo que pueda atraer a los jugadores y tratar de salir de esta situación también teniendo en cuenta que eso después a futuro en lo económico puede perjudicarlo y en lo futbolístico también. Yo creo, la verdad, no, 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 si vos me preguntás, y es una opinión de afuera, yo creo que yo empezaría por poner el burro delante del carro, digamos. Me parece que lo primero que haría, lo primero, primero, sería, no sé cómo se hace, pero diría, bueno, vamos a una plaza, nos juntamos todos, nos llevamos al club un día, nos juntamos todos y decir, bueno, ¿queremos todos que San Lorenzo vaya para adelante? Bueno, vamos todos para adelante, es decir, juntémonos, no nos putiemos más entre nosotros, digamos, y el que no quiera que San Lorenzo vaya para adelante, listo, listo, afuera de la plaza. ¿Pero políticamente hablás, Dami, políticamente o en general? En el hacer, en el hacer, porque si, yo no entiendo demasiado, es decir, lo entiendo, obviamente, pero, digamos, no sé, viene un entrenador, viene Guardiola, cualquiera, y Guardiola va a necesitar un contexto donde no nos putiemos entre todos nosotros, entre el pueblo San Lorenzista, si lo tenés sentado Guardiola en el banco suplente, y nos estamos todos puteando entre nosotros, y a los tres pases Guardiola lo vamos a tener que querer echar a la mierda, porque va a perder. O le va a tocar perder, no va a poder planificar un carajo. Perdón que hable... No, está perfecto, sí, sí, es así. Pero digo, hoy decí, no, bueno, pensemos en un proyecto. ¿Por qué en un proyecto? Sí, es un hervidero todo. Parece que, digo yo, no sé, veo más el problema que la solución, pero yo lo que diría es, bueno, muchachos, primero, encolumnémonos todos detrás de, viste, somos un club, ¿no? No, 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 ¿por qué tenemos que vivir enfrentados o en la cuestión que existe en este momento? Nada, juntémonos todos, si todos queremos todo lo que quieren, el bien de San Lorenzo, bueno, vámonos, pongámonos todos juntos, empujemos para adelante, resolvamos lo que haya que resolver, obviamente, si hay diferencias que se hablen de las diferencias, que se hablen de los temas que se haya que hablar, fantástico, me parece bien, porque todo lo que se habla es sanador, sirve. Ahora, pongámosle un día a un punto final, demos vuelta una hoja y empujemos todo para adelante, porque si no, yo lo que digo es, ¿cómo se termina esto? Digamos, ¿qué tiene que pasar para que se termine? No, 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 no le encuentro el punto final, y la verdad que, digamos, lo que creo que nos pasa a todos es que a todos nos duele. Lógico. Es decir, todos la pasamos para el orto, ¿viste? Vos ves el equipo, ves la situación y decís, la puta madre, boludo, ¿por qué tenemos que...? ¿Por qué? Todos los partidos lo mismo, todos los partidos lo mismo, todos los días lo mismo, y... La verdad que agradecerte estos minutos con Mundo Segurano, se está muriendo de frío, te agradecemos, te pusimos el aire libre, así que espero que no te resfríes. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Gracias por atendernos, por charlar con nosotros siempre, a disposición para lo que necesites, y bueno, nada, también para que lo aclares, estaba bueno hablar de fútbol, pero también que aclares esta historia, que así se termina de una vez. Sí, ojo, a ver, todo esto que le digo, también me gusta aclararlo porque yo decía, bueno, voy a aclarar algo que tiene que ver con que, obviamente, no me postulo a nada, pero también quiero que la cosa, digamos, pero no es que, bueno, me voy a mi casa a tomar sol, digamos, no, boludo, está bien, no me postulo a nada, perfecto, eso sí, aclarado, ya está, será una anécdota. Ahora, sí me interesa que la cosa mejore, y eso sí no me da igual, no es que digo, bueno, listo, yo aclaré lo mío, ¿y qué me importa? No, al revés, como diciendo, bueno, ya que estamos hablando del tema, ahora que ya aclaré lo mío, ahora que ya aclaramos el punto, vamos a lo más importante que es, y cómo, viste, qué hay que hacer, qué tiene que pasar para, yo creo que, yo, a ver, tengo el recuerdo, perdón que me extienda, pero porque lo tengo en la, tengo el recuerdo, salir a la cancha y escuchar la gente gritar, ir a algo, me lo digo ahora y se me ponen la piel de gallina, es algo, no solamente hermoso, muy difícil de explicar, entonces, porque creo que eso tiene que ver con un sentido de pertenencia, con lo que significa, con lo que es el club, con lo que son esos colores, con la historia que tiene, y eso no lo podemos perder del día a la noche, como si nada, y a como me decías recién, o alguien decía recién, acostumbrarnos a la mala, cómo va a ser la mala, si era lo más maravilloso del mundo, jugar en esa cancha, estar con la gente, estar con tu gente, obviamente, tirabas un pase mal y te recontrarreputiaban, pero al otro, sí, pero lo putiábamos nosotros como al compañero también, pero al otro, el otro pase lo hacía bien, y la cancha se caía abajo, y en definitiva, se valoraba el esfuerzo, se valoraba el dejar todo, lo que están haciendo estos pibes, hay pibes que yo lo veía jugar el otro día en Rosario, y yo decía, mamá mía, lo que están viviendo estos pibes, que a nosotros no nos tocó, nosotros a veces perdíamos algún partido, pero estos pibes están viviendo una situación que la verdad que a alguno hay que pararse, y aplaudirlo, pobrecito, como diciendo, a ver, de los más chicos hablo particularmente, y esos pibes necesitan otro contexto, para que, porque son los que no van a defender, yo ya no juego más, totalmente, y todos ustedes creo que tampoco, como que, bueno, los que juegan son ellos, entonces, hay que generar un contexto de armonía, de cobijo, más que todo a los más chicos, para que se sientan, aparte para que empiecen a querer al club también, porque eso no te nace naturalmente, eso no es que, el primer día que yo llegué, era un amor, no, el amor lo vas conquistando en el tiempo, entrando todos los días a la cancha, yo qué sé, hay cosas que, el día, no, ustedes algunos son más chicos, pero el día que fuimos todos a Rosario, para todo lo que estábamos ahí, para todo lo que nos tocó vivir ese momento, es una, es como si fuera una película, y todo eso, te genera un sentido de pertenencia, que va ocurriendo en el tiempo, y se te va metiendo en la piel, ahora, todo eso, tiene que ver con, con algo que es una construcción colectiva, no lo hace uno, dos, tres y cuatro, lo hacemos entre todos, San Lorenzo es, es lo que es por todos, por eso yo hablaba de, creo que es el momento de que todos, empujemos para el mismo lado, pero no un empuje bobo, no un empuje, bueno, listo, todo para el mismo lado, no, no, se tienen que hablar las cosas, que se tienen que hablar, bárbaro, perfecto, pero un día digo, bueno muchachos, cuando ponemos el punto final, para empujar todo para el mismo lado, claro, hay que terminarla, Dami, gracias por ese minuto de verdad, digo, perdón, hablar con lo que haya que hablar, si es necesario, mil días, de asamblea, o de lo que fuera, digo asambleado, porque lo que fuere, no digo por la asamblea, digo, de qué cosas haya que hacer, pero digo, y después, bueno, dale, y ahora, vamos, como bueno, démosle el contexto, si el tema es una cuestión, al fin y al cabo deportiva, démosle el contexto, a la parte deportiva, para que pueda, este, florecer, porque si no, estamos tapando todo el tiempo el sol, y si no sale el sol, las flores nos crecen, gracias, gracias a mí, abrazo grande, lo mejor, perdón por lo largo, un placer, un placer, un abrazo grande, gracias a mí, un abrazo, un abrazo grande, bueno, también, también, más obvio, muchachos, un testimonio, recontra valioso, yo creo que, que a ver, que un tipo que es del club, que conoce el sentimiento a flor de piel, que te puede contar las sensaciones de lo que se vive, bueno, lo decía recién,